Creo que es importante para nosotros sumar, venimos con la mentalidad de llevarnos los tres puntos, pero nos vamos contentos con el punto que rescatamos hoy día. Ahora también se vienen siete fechas muy importantes donde tienen que seguir sumando para meterse en la pelea ahora del playoff. No, sí, somos conscientes que nos quedan seis finales, que tenemos que ganarla sea como sea, ya tenemos que cambiar la mentalidad, tenemos un partido el día miércoles y tenemos que conseguir los tres puntos. ¿También seguir trabajando para poder ser titular en los partidos? No, eso sí creo que es la mentalidad que me he enfocado este año, ser titular, terminar a ser un buen año más que todo y conseguir el ascenso que todos lo queremos. Un saludito para Salceros en el deporte. Un saludo para Salceros en el deporte, muchas bendiciones y suerte.